El CAI Zaragoza cayó anoche por 19 puntos en la pista del Valencia en la segunda jornada del Eurocup. El equipo aragonés arrancó bien, pero se vino abajo en el segundo cuarto. Primera derrota del CAI Zaragoza en Eurocup. Los aragoneses cayeron a domicilio ante un Valencia que, como ya ocurrió en el partido de presentación, se mostró más agresivo y contundente que los rojillos. Segundo de los al menos cinco duelos que enfrentarán al CAI Zaragoza y el Valencia Básquet esta temporada. Dos partidos y dos derrotas para los aragoneses que volvieron a toparse con el muro defensivo que le impuso el Valencia Básquet. Los levantinos forzaron 19 pérdidas de balón a los rojillos, que además acusaron la tempranera segunda falta de su base Tomás Bellas. El buen inicio del equipo, que vencía por 7 a 15 en el minuto 5, se diluyó en el arranque del segundo cuarto. De ese marcador de 7 a 15 se pasó al 59-36, un parcial de 52 a 21 que dinamitó el partido y dejó sin opciones a un CAI que se acercó tímidamente en el tramo final, pero que no pudo evitar la derrota. Hoy el equipo guarda descanso y mañana por la mañana regresará al trabajo para preparar el choque que jugará el sábado en la cancha del Obradoiro. El CAI Zaragoza se queda con una victoria y una derrota en la clasificación tras disputar su segunda jornada. Hoy estará atento a los resultados del resto de partidos de su grupo, el Charleroi Ratiofar y el Venecia Nancy.